Ok, vámonos Vámonos, David Chamaquitos jugando Vámonos, David Aquí tenemos un taller de bicicletas, miren Vámonos, David Chamaquitos jugando Vámonos, David Vámonos, David ¡Suscríbete! 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 A la avenida Número 50 50 avenidas Sobre Sobre La avenida Corona Corona Avenue Y si, 50 Avenue Yo lo paso, yo Hay mucho Tráfico, ¿qué pasó? ¿Sabe qué pasaría? Ahí está este Señor que se estacionó ahí Tenemos pues que ir con Con un poco de precaución, con mucho cuidado Igual llevo mi Casco, mi casco me protege como quien dice Gracias por ver el video Ah, campeón del pollo Hay un restaurante que se llama Campeón del pollo Hay un restaurante En la 107.02 En la esquina de la Avenida Corona En la esquina de la Avenida Corona Y cerca de la calle 108 51 avenida 51 avenida creo es Es ese restaurante Es ese restaurante que está allá En la esquina Ese Aquí Aquí Ahí, ahí, ahí Aquí, aquí mérito Aquí mérito 107.02 Campeón del pollo Restaurante Creo que es la 51 avenida Y Corona Corona Avenue La avenida Corona Y 51 Avenida En la intersección De esas calles Ahí está ese Ese pollo ¿Cómo se llama? Campeón del pollo Dice ahí Y aquí está un parquecito Mira la gente Ahí está Contando los últimos chismes Del momento Chequeando sus redes sociales Comiendo Como quien dice También muchos Nada más ahí Chequeando Su teléfono Ahí están jugando Un juego Pero miren Estas Estas mesitas Tienen Tienen esa El juego de las damas chinas Domino ¿Cómo le llaman? Juego de mesa Que se llama Damas chinas Sodomino Ahí viene Te sientas Y juega un grupo Hasta de 2, 3, 4 personas La verdad Yo no le entiendo Yo ese juego Y ahí se oye El famoso carrito De las nieves Como quien dice El famoso carrito De las nieves Ahí presente También en los grandes eventos Ahí viene Ahí viene Ese carrito Ese carrito Ese carrito Ese que va dando vuelta Ahí el famoso carrito De las nieves Con su clásica musiquita Para llamar la atención De los niños Y sobre todo Después de los papás Porque son los que tienen Que pagar Pues como quien dice Porque eso es como La sinfonola No crece sola Tenemos que pagar El costo del helado Que vienen siendo A veces hasta A veces hasta 5 5 dólares De hecho vale Creo el helado Es lo que vale Estamos hablando Estamos hablando De En especial De ese helado Que venden De ese carrito Ok Estamos hablando De ese tipo de helado Que venden Esos carritos Que andan Que andan por ahí Vendiendo Hay otros Hay otros helados En otras heladerías Las señoras Que andan vendiendo También Sacando Para la papa Hay veces que valen 2 dólares Hay veces que valen 3 dólares Y así Depende del lugar Depende de A la persona Que esté viniendo El helado El tipo de helado Eso es lo que cuesta Mientras andamos aquí Circulando Dando vueltas Como un trompo Solamente para conseguir Más Más Y más Y más Fragamentos De video Para presentárselos A todos ustedes Como Una especie De estreno Que vamos a tener Pronto De las calles De aquí De Nueva York New York City New York City Como siempre digo Saluda Navi ¿Qué andas haciendo Tú por acá? ¿Qué andas haciendo Que te encontré Por acá? ¿Qué andas haciendo? O sea Caminando ¿Caminando? Sí Ok Ya te cansaste Ok Sigue caminando pues Para que sigamos Quemando calorías Como quien dices ¿Sí o no? Ve con mamá Mi niña Mi niña Es que yo ando grabando Ando grabando pues Ando grabando Ando grabando Y Oh Miren Estas pijamas ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ese gatito Está bien bonito ¿Cierto? Ah Pijamas ¿Cómo se dice en inglés? Pijamas ¿Cómo se llama? Pijamas ¿Crees que te vas para allá? ¿Ahí? ¿Cómo se llama ese gatito? ¿Ese cómo se llama? Eh No sabemos ¿Verdad? No ¿Y el otro? Pijamas Ah Bien bonita Se llama ¿Verdad? ¿Y el otro? Del otro no hablamos El otro es muy sexy Como bien dice Ah ¿Sí? ¿Lilo? ¿Lino? Ok Lilo Lilo y Pijamas Dice mi niña 14 minutos Ya llevamos Ey ¿Y qué me dicen De estas escobas coloridas? Mira A mí mira Pal de salud Gracias ¿Qué te parecen Estas escobas coloridas? Está bonito ¿Cierto? Para que la gente Se ponga a barrer Sus casas Para que no haya polvo ¿No? Sí Ahorita Ahorita Y ahí van Ese tipo de camiones Son los que nos transportan A nosotros Los que vivimos aquí En esta parte de la ciudad Que es Nueva York New York City Como siempre digo Los camiones Algunos son blancos Algunos son azules Azules con blanco Azules con amarillo Vamos Alex Vamos Sigue Ok Sí hola Dile hola papi Hola Saludos 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 En este día En este día soleado Fresco pero soleado Jueves ya 5 de mayo del año 2023 Fuimos a Fuimos a dejar a los niños A la escuela Y bueno Y bueno Decidimos Decidimos ¿Por qué no Grabar Digo yo Algunos minutos ¿Verdad? Aprovechar lo más Que se pueda Unos 15 20 minutos Para Para Hacer un video O más bien Este Subir un estreno Como de alguna De algunos 45 minutos Una hora tal vez Por eso es que Ay Me animé Me animé A grabar Un poco Y bueno También para Para saludarles ¿Verdad? Y vamos Ahorita A ir a Comprar Unos Unos tamalitos Como quien dice Para Desayuno Así que Vamos Vamos a ir Para allá Esperando Al pase Hay mucha Gente Ahí Sabrá Dios Que Que vaya A ver Yo creo Que Va a Venir Alguien O alguien Este Yo creo Que va a Venir A A dar Algo Algo Como Bueno La comida O despensa Que se yo Porque La mayoría De los señores Están Como Con 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 Esos carritos Carritos De compra No se ve Muy bien Bueno El chiste Que están Con Con Carritos De Carritos De compra Deкра Gan De 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 Sí, es, van a tragar este, comida, 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 yo creo que hay una organización. Bueno, normalmente uno dice comida, pues porque es comida, ¿no? Que es lo que dan en ciertos lugares. Pues dan comida, ¿no? A de cuenta, frijol, arroz, ¿qué más he visto? Que dan fruta, algunas que otras verduras por ahí, comida enlatada, alguna que otra galletita. Eso es lo que normalmente algunas personas a través de algunas organizaciones dan a la gente. Yo les digo, pues porque cuando hubo la pandemia, pues mandaban, mandaban a esa ayuda a la casa, a la ciudad mandaba. El problema, digo yo pues, es que, es que en esa ayuda que mandaban, pues les podía yo decir que mandaban mucho, mandaban mucho producto enlatado como atún, este, así verduras enlatadas. Y cosas así, y cosas así enlatas y sobre todo verduras, ganaban mucha verdura. Y pues eso nos dimos cuenta, pues que no se ocupaban y pues nosotros nos dábamos cuenta que tiraban mucho eso. En las calles, cuando íbamos caminando, veíamos, veíamos pues que, que veíamos las cajas, pero nada más con las puras cajas, con las puras, perdón, latas de, de, de verduras que la gente no ocupa. O no sé si porque son verduras procesadas, pero el chiste es que se quedaban ahí botadas en el piso, en la calle. Ya llegamos. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Mejor, mejor ahí la dejamos. Allá va el tren a la distancia. Gracias. 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 Vamos manejando por la banqueta. Es doble sentido. Nos vamos a bajar. Nos vamos a bajar mejor. Gracias. 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 Ustedes escuchen cuántos en el minuto medio minuto que vamos a estar aquí parados. Cuántos cuantos tonos canta ese pajarito escuchen 1 ya me hizo quedar mal el pajarito ya no canta ahorita va a empezar a cantar otra vez 1 2 1 2 3 4 Ahora como que no quiere cantar muy bonito bueno hay veces en que en que salen unos cantos tan diferentes y es del mismo pájaro lo voy a lo voy a tener que cazar por ahí todo voy a tener que hacer una toma a la distancia en los cables o en los árboles para enseñarles ese ese pajarito que canta que canta muy muy bonito pero yo una vez le puse atención y yo escuché más de 10 diferentes tipos de sonido diferentes tipos de cantos de ese pajarito tan bonito aquí a las calles de Nueva York escuchando escuchando el canto de las aves como quien dice les saludo en este día en este día caluroso fresco pero caluroso como se puede decir soleado pero un poquito fresco desde aquí les en este día y y y